La Vida Pública Muchas otras cosas, y aunque yo, al que yo le he escrito esta pequeña carta. Amigo Planks, mientras tus coetáneos estaban en la literatura social o el realismo mágico, tú andabas ya metido en la faena de la literatura fantástica. Ya ibas a contracorriente. Mientras en España polulaban festivales de cine dedicados a aburridos directores iraníes, tú traías a Gijón el glamour de las grandes estrellas. Tú a contracorriente. Mientras avanzaba una televisión de pantorrillas, tú la hacías más intelectual, a contracorriente. Reinventaste un género para la radio, el radioteatro, el radioserial, otra vez, a contracorriente. Hoy el uso del ordenador es tan común como cualquier cosa. Tú, como siempre, sigues a contracorriente y no te separas de tu máquina de escribir. Y, en fin, contra todo, contra lo común, leer cientos de libros, ver miles de películas, ejerces de Gijonudo y eres un auténtico aventurero cultural. Muy buenas noches y bienvenido a este programa, Juan José. Buenas noches. Efectivamente, estás a contracorriente de casi todo, ¿no? Siempre has estado a contracorriente. Sí, pero debe ser porque yo no lo he buscado. Lo que pasa es que, algunas veces, la realidad, pues, digamos, no es que me aburra. Pero hay que superarla y buscar nuevos derroteros para, bueno, para, efectivamente, pasárselo un poco mejor uno mismo ya solo en la vida. Y yo he ido por esos sitios. ¿Y a ti qué te da más miedo? ¿Los fantasmas, los monstruos o la especie humana, los hombres? Bueno, me da mucho más miedo nosotros, eso está claro, ¿no? Los otros, bueno, pues, son unos pobres monstruos que, además, ahora ya están integrados totalmente, digamos, en la cultura hasta infantil y juvenil, como se ve en estos días con el propio Halloween, etcétera. Y esto no da miedo, porque, claro, pensar que la criatura franquistía, pues, la puede atropellar un coche en un semáforo, un poco cabe despistada, el hombre lobo por ahí, por las montañas, pues, no tiene mucho que hacer ya. Pero, en cambio, nosotros, a mí sí me da mucho miedo por las consecuencias que tenemos para el planeta y para nosotros mismos. Y por eso escribí en su día El Juego de los Niños, que, efectivamente, pues, es una denuncia de nuestra forma de actuar. Y a mí sí que me da terror, y es lo que me asusta en la vida, el ver como, además, lo reconozco, somos casi todos cobardes, ¿no? Como al día se mueren miles de niños, hay guerras, etcétera, etcétera, y muchas veces lo único que hacemos es mirar para otra parte. El Juego de los Niños luego reconvertido en una película, ¿verdad?, que hizo Chincho, ¿no? Sí, se llamaba ¿Quién puede matar un niño? Y ahora han hecho otra nueva versión en México, que lleva el título Ojo de los Niños, eso sí, el título homónimo también, como la novela. Y, bueno, ahí está una filosofía, una filosofía que es la que tú me estabas preguntando, ¿no? Bueno, luego hablaremos de todas esas cosas, de cine, de más literatura, pero seguimos en tu infancia, cuando tú eras pequeño, te daba miedo el hombre del saco, era la costumbre, o había otros personajes que eran más pavorosos. No, había, digamos, entonces, en las casas aquí en Asturias, que es un lugar adecuado para que uno se inspire, en cuanto hay la neblina, la oscuridad, el frío. Yo me acuerdo los cuentos que siempre contaban las abuelas, ¿no?, de entonces, que siempre estaban un poco relacionados con los muertos, familiares, con los sucesos estos extraños que ocurrían, y eso te tenía autentamente cautivado en la vida, ¿no?, y eso fue un buen motivo de inspiración, sobre todo este mundo mágico que hemos ido creando de nuestra mitología, mucha celta, pero del trasu, de, en fin, de todos nuestros personajes, el busgoso, pues a mí siempre fue, me llamó mucho la atención el busgoso, hasta tal punto que cuando hice, digamos, una nueva versión de La Bella y la Bestia desarrollada aquí en Asturias, pues el busgoso tiene un papel fundamental cuidando la naturaleza, cuidando los bosques, ¿no?, y entonces a mí, sí, en aquella época yo creo que fui muy rico en esos miedos, en miedos naturales de los niños, y que algunas veces, pues a un compañero te hacía pasar más miedo con alguna travesura, o tú a él. Hoy que tienes, ya tienes nietos, ¿les cuentas historietas de terror a tus nietos o no?, o las evitas? Hombre, no, es que me las cuentan a mí, ya es otra generación, esta generación ya ha superado con creces, y yo creo que muy bien todo lo que significa la realidad y la fantasía, y por ejemplo, mis nietos más pequeños de seis años, pues se ven una película de terror y la están viendo con la conciencia de que es mentira para ellos, dicen, no, esto es una película, esto no es nada mal, me entretengo con esto y se acabó. Por lo tanto, saben lo que yo siempre he dicho, el miedo es una cosa sanísima, pues aquello que es una llamada de alerta, es la llamada de alerta que tenemos nosotros ante algo, que es una amenaza, entonces nos hace estar, bueno, alertas ante ello, entonces el miedo también se puede disfrutar, porque es el miedo contrario al que te estaba diciendo, si tú tienes mucho miedo en una película, pues te vas, si estás leyendo, cierras el libro, televisión la apagas, pero cómo apagas el miedo de ver esas escenas terribles, es una guerra que se están viendo todos los días, eso no lo apagas poniendo el dedo, eso tendríamos que apagarlo la humanidad, ¿no? ¿Hay que tener miedo a la muerte? No, no, a mí lo que me preocupa es, como siempre digo, irme discretamente, molestando lo menos posible, lo otro no me da miedo, porque, bueno, dicen que vamos a ser inmortales o que se llegará, mientras eso pueda ocurrir, que no sé si merece la pena, por otra parte, yo creo que es un tránsito en la vida, se nace, se vive y se muere, ¿no? Entonces eso tienes que aceptarlo, o sea, desde el día que naces estás muriendo, ¿no? Porque es el final, por lo tanto, es como a mí me empezó a caer el pelo ya de niño, ¿eh? Entonces, bueno, todavía conservan algunos, yo los cuento, dicen, hombre, hoy me cayó el 3.412, ¿no? Bueno, hay que asumir estas cosas en realidad y hay que asumir la muerte, aunque indudablemente nos fastidiaría en ciertos momentos, en otros momentos, a lo mejor se desea, pero en otros momentos nos puede fastidiar mucho. ¿Y a la enfermedad, al sufrimiento físico? Afortunadamente cada vez tenemos menos el dolor por los tratamientos que nos dan, ¿no? Pero sí, sí, claro, eso va emparejado. A mí es una cosa que me preocupa mucho, pero no solo por uno, es que te das cuenta lo que hace sufrir a los demás, y eso es terrible. Porque si fuera una persona solo, bueno, pues asumo yo mis dolores. Pero es que cuando tú, los seres queridos que tienes alrededor, pues también están sufriendo contigo, sobre todo porque encima sientes, o sientes, en caso de uno, si no en caso tú, que respeto a los demás, eso que es la impotencia de no poder hacer nada para sacarte de ese estado que indudablemente nadie desea, ¿no? Has dicho alguna vez, lo he leído por ahí, que has leído miles de libros probablemente, pero has seleccionado lo que has leído... Y es cada día más. Sí. Bueno, ahora llega un momento determinado en la vida que hay que tener cierto reposo y decir, mira, yo esto ya no, porque no me da tiempo. El otro día se lo decía yo, que organiza un ciclo aquí de películas, por otra parte muy atractivas y simpáticas, que son las peores, según dice, peor e imposible, ¿no? Ah, sí, sí. Yo le decía, oye, verdad, pero es que yo ya no tengo tiempo para perder lo peor, tengo que elegir a lo mejor, pues en lo otro es igual, ¿no? Va seleccionando e indudablemente yo en la vida sí. Yo siempre recomendaría y siempre recomiendo a un Stevenson, a un Poe, pero también no nos debemos extrañar, también a Kafka, a Joyce, a Follner, porque me parece que algunas veces los críticos mismos y los aficionados a literatura van siempre y dicen, bueno, es que esa novela es de no sé qué como una cosa despectiva si no les gusta ese género. No, no, las obras son buenas o son malas, independiente del género al que pertenezca. Indudablemente una novela como Fahrenheit 451 o Crónicas Marcianas, que son pura poesía, pues es tan importante dentro de la literatura como las otras, que aunque no sean del mismo género, no, es que ya se pierde ahí el género. Lo que importa es el libro bueno, la literatura buena. Lo que ocurre en estos momentos con la literatura, para mi ver, como es como el cine y como muchas cosas, se publican muchas novelas, pero poca literatura, y se hacen muchas películas, por ejemplo, pero poco cine. Y yo creo que en estos momentos, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, si quisiera publicar, Platero y yo, iba a tener muchas dificultades. Porque le iban a decir, esto no se vende, hay que buscar otras cosas. Y algunas veces, lamentablemente, las editoriales te llaman y te ofrecen o te piden cosas que dicen, no, mira, no, no. Lo mismo que te ha sucedido con lo que has leído te ha pasado con el cine. Has visto también muchas películas a lo largo de tu vida. También en ese territorio eres selectivo, ¿no? En este momento, por razones, como decías, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo para verlo todo, ¿no? Pero sí, a lo largo de tu vida has visto todo tipo de cine, ¿no? Sí, sí, bueno, yo... Has sido un apasionado del cine. Sí, además me apasioné aquí en el Teatro Joviano de Gijón, con una película que era Alí Babá y los 40 ladrones. Y ahí descubrí el mundo del cine. Y salí, creo que con los ojos no solo rojos, sino desorbitados. Porque yo pensaba que cada vez que parpadeaba, perdía una imagen. Entonces, procuraba no cerrar los ojos. Con lo cual, claro, se me quedaron como dos globos. Y ahí, a partir de ahí, toda mi infancia ha ido muchísimo a sesiones continuas que había antes, que era una de... solía ser una de terror, una en broma, una de terror o una de vaqueros, o vaqueros con una de guerra. Y así yo, por ejemplo, creo que... Yo, incluida toda mi pandilla, en el cine Albén y de Gijón, o en el cine Roma, que eran los sitios de programas dobles, yo creo que Objetivo Birmania, por ejemplo, es una película que nos aprendimos de memoria. No tenía música, pero sí imitábamos a todos los pájaros, imitábamos a todos, y a rienda suelta, y bueno, un montón de películas que... Y yo ahí me enamoré, por ejemplo, de Carmen Sevilla, de tanto verla en Violetas Imperiales con Luis Mariano, que lo tragábamos todo, y me daba igual, que por 30 o 32 veces seguíamos disfrutando allí. Eres de Gijón y ejerces de Gijonés, lo proclamas, lo dices siempre. Sí, sí, en todas las partes digo, porque yo soy ciudadano galáctico, como digo, y no tengo ningún problema, y además creo que hay que ser en la vida. Un asturiano nació en Gijón, un asturiano que es de un país que es España, de un continente que es Europa, que está en el mundo, y el mundo está dentro de una galaxia, la Vía Láctea, un rincón de la galaxia, y eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta para saber quiénes realmente somos. Además, te has definido muchas veces como un humanista inquieto, eso es como un nivel superior intelectual, ¿no? ¿Qué es exactamente ser un humanista inquieto? Bueno, más que yo me haya definido así, me han definido, entonces, pues bueno, también a mí me han puesto muy inquieto esas definiciones muchas veces, porque... Sí, yo creo que lo que me pasa es que me interesa mucho todo, alguno me ha dicho que podía ser de la época del Renatimiento, yo creo que sí, aunque no me hubiese gustado, porque normalmente en aquella época tenías un dolor de muelas, y ahora se ha solucionado de otra manera, pero cada cosa en su tiempo tiene sus ventajas, pero yo creo que sí llevo dentro esa inquietud de todo, y siempre procuro buscar cosas por las cuales expresarme, me da igual la pintura, la literatura, el cine, el teatro, no me importa interpretar, porque yo siempre digo una cosa, no pasa nada, el riesgo bonito, bueno, lo único que pasa es que te puede salir mal, bueno, pues no pasa nada, todos tenemos derechos a acertar y a equivocarnos, ¿no? pues por lo tanto, pues yo digo, ¿hay que hacer esto? Pues se hace, después que resulta que no salió tan bien, bueno, pues ya salió otra cosa mejor, ¿no? Tú empezaste ejerciendo el periodismo en el comercio, un diario histórico en nuestro país, ¿cómo era el comercio en la época que tú empiezas a escribir? Bueno, yo realmente, el periodismo, aunque te deje mentira, de una forma, digamos así, ya más efectivamente, tienes razón, pero donde yo fui director del periódico Arradar del colegio de los jesuitas, ¿no? Que me fue censurado, o sea, yo ahí conocí la censura en un momento determinado, mis 10, 14 años, que mi castigo fue pagarme la edición, o sea, que fue terrible aquello, ¿no? Pero bueno, ahí conocí que, bueno, que hay que hacer muchas cosas en la vida y los periodistas debemos ser serios y leernos todo lo que llevan los de los colaboradores para que después no te carguen a ti las culpas, y después también, eh, lo primero que publiqué en periódicos ya, digamos, de este tipo, pues fue una historieta en un suplemento que se llamaba Niños de la Nueva España, ¿eh? Después salió un chiste en la boda Asturias, uno, solo uno, solo uno, porque después salió más, pero uno, y el comercio de Gijón, ahí fui, con Francisco Carantoña, que me recibió bien, pero me dijo, vuelve dentro de dos meses, porque ahora no hay nada, no sabía que, que el que tenía delante a los 60 días iba a volver, y volviste, y volviste, y volviste, y volviste, vuelve, ¿no? Y dijo, pues es que sigue no habiendo aquí nada para poder escribir, y dijo, no, no, hay una sección que no nos habla, y dice, igual, que balomano, no, hockey sobre patines, y dice, hombre, hockey sobre patines, pues es verdad, no se trataba, a mí me lo había dicho un compañero que jugaba en el colegio a hockey, y me lo había dicho, yo jugaba balomano, dijo, pues hago una crónica esta noche, bueno, yo casi me muero, porque aquella noche yo voy a entregar, pero ahí empezó, digamos, mi vida periodística en el comercio, después desarrollada también en la Nueva España, y en la boda Asturias, estuve aquí delegado en Gijón, fui delegado de la boda Asturias, estuve también colaborando mucho en la Nueva España, después cuando volví también se publicaron muchas cosas, y tengo un bueno, y hasta la región, yo pasé por todos, en el sentido de colaborar, que es bonito, es muy interesante, además, probablemente responde un poco a eso de la inquietud humanista, que es la que tiene que tener todo periodista, pero hay una cosa fundamental, que yo creo que ahora no se hace tanto, que es confrontar los hechos, y algunas veces leo cosas que digo, hombre, es que hay que preguntarte a mí, al otro, no quedarse con solo una versión, y a todo este periodismo de, bueno, no, periodismo no es, de tertulias y cosas de estas que tanto alía insultándose, disparatándose, vas reduciendo el campo y te vas quedando con menos, gracias a Dios, con lo cual te facilitan eso de ser selectivo, y tu vida profesional, tu carrera profesional comienza a desarrollarte rápidamente en la radio, ¿no? ¿Cuándo sucede eso? Estando en Madrid en la estafeta literaria de la Torjefe, pues me acuerdo de que tenía colaboraciones en muchos sitios, en revistas como cuadernos panamericanos o la propia revista Occidente, etcétera, y había un jefe de programas de Radio Nacional que me seguía, yo no lo sabía, pero que era bastante aficionado a mis escritos, y me buscó para que hiciera un programa de radio de divulgación científica, no tenía yo ni idea de radio, pero enseguida cogí el tranquillo, y eso fue en el 69, bueno, hasta del infinito y más allá, ¿no? Y después, anecdóticamente, yo siempre he estado escribiendo, dirigiendo, hasta que en la última parte de, digamos, de mis trabajos en radio, siempre lo hice en Radio Nacional, que es una forma de tener que estar pendiente si hay publicidad más o menos, o si la cuota a pantalla o en radio son los oyentes tantos cuantos, ¿no? Y fue Diego Carcedo, el asturiano Diego Carcedo, estaba director, dijo, hombre, ¿por qué no vuelves si haces un programa de los tuyos que te gustan? Bueno, presenté uno después de leerlo que le gustó mucho a él y a Salvador Barber, que era jefe de programas, pues, bueno, ahora hay que buscar al narrador, y dice, ¿para qué? ¿Qué más ha buscado al narrador si los tienes asustadísimos? Y ahí empezó otra etapa que entonces me entusiasmó porque he disfrutado mucho de todo el equipo, lo bonito es hacer equipos, estábamos todos tan compenetrados que es impresionante, ahora vengo de Madrid y estaba todo ahí con una forfada enorme y, bueno, pues, me encantó hacer de profesor Lidenbruch de Viaje al Centro de la Tierra la criatura de Frankestein y es que hay que vivir estas cosas, ¿no? Yo siempre digo, cuando te metes en el personaje es fabuloso, yo la transformación del doctor Jack a Mr. High me ha salido borradar, pero va a borrar porque él ha vivido, yo he vivido ese personaje, tú escribes, tú narras, tú haces de actor, como decíamos antes, haces de todo, te arriesgas con todo, ¿no? Sí, porque como tú dijiste, creo que al principio yo esto siempre lo he interpretado como una aventura, una aventura cultural, no cabe duda de que no soy Miguel Miguel de la Cuadra Saltero yendo por el Amazonas y cosas de estas, yo prefiero que lo ruede y después yo lo vea, entonces es mucho más cómodo estar en casa, además yo los veía estos en mi época de estar en televisión haciendo programas que es un poco agotador, llegaban con la maleta puesta y otra vez para otro sitio y es, bueno, para ellos está muy bien y yo tengo otra inquietud, otro tipo de aventura que es esa y bueno, pues yo creo que he dado la vuelta al mundo y a muchas galaxias gracias a leer, entonces si te profundizas y te mentalizas y te metes en esas historias vives igual que si estuvieras por ahí, hasta tal punto que yo muchas veces voy a los sitios y bueno, y raro que no me sienta defraudado porque a mí París es el de Megré y el de Londres es el de Cerro Halls pero después ella dice hombre, sí, está todo muy bien pero eso que te cuentan claro que está pasado por el tamid del creador ya te está contando otra aventura y esos barrios y bajos de París y teatro estás imaginando de una forma que cuando vas sí que efectivamente corresponden a sus descripciones pero les falta eso por lo tanto casi me quedo más con mis ensoñaciones que con esas realidades en ese momento tu programa en la radio que se siguió manteniendo mucho tiempo durante mucho tiempo hasta hace relativamente poco el último duro 10 años y que allí hacías historias como cuáles por ejemplo un trocito de alguna de esas historias que tú contabas en la radio hombre, lo bonito es cuando empezabas y por ejemplo esa cámara y decías esta es su noche la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias las más fantásticas historias las historias de historias esta noche a la pálida luz de una vela ¿se atreven? ¿se atreven a escucharla? ya veremos para empezar creo que usted está detrás de algo que puede ser que le esté amenazando o delante porque usted no sabe en qué realidad está y en esta noche van por usted bueno todo es un fruto de una auténtica improvisación la que hemos hecho en este momento aquí pero está muy bien efectivamente el paisaje asturiano hay fruto naturalmente que tú hayas hecho este tipo de literatura ¿no? sí, sí yo siempre lo digo es un sitio privilegiado realmente tenemos un rincón del planeta yo creo que privilegiado mientras no lo estropeamos ¿no? o sea el día que haya mucho turismo etcétera etcétera pues a lo mejor nos empezamos a a preocupar de haber fomentado ciertas cosas pero hoy por hoy pues es una maravilla porque tan pronto estás en la playa como estás en el campo pero sobre todo sigo diciendo mi infancia de tener la posibilidad de mentarte en un bosque que es ya entrar en un bosque mágico herirte por un río que da como con sire con sus compañeros para marchar para hacer alguna aventura el el meterte en la playa y buscarte como John Hawkins la isla del tesoro etcétera etcétera lo tenemos todo aquí y yo solo he vivido lo trasplantado la realidad no solo yo también la pandilla estamos hablando de la infancia y la infancia siempre está muy relacionada con los que vivían contigo los amigos y hacíamos grandes cosas yo todavía tengo una roca que todavía no ha tapado el cemento en el paseo del muro de Gijón hacia el final que ahí es donde yo guardaba mis tesoros que ahí están todavía imagino no lo sé probablemente sí seguro bueno tuviste un paso también fugaz no sé si muy fugaz por la televisión pero yo creo que no fue muy gratificante para ti yo sí lo fue bueno yo hice una serie de bastantes programas detrás y después se hizo uno delante que se llamó fuerzas ocultas fuerzas ocultas hombre tuvo eso lo que ocurre con televisión que hay que te llaman y dicen oye hemos tenido tantos oyentes tantos no sé qué tantos espectadores a mí que me importa no te importaba de verdad no a mí lo que importaba era hacer un buen programa que es lo que debe importarnos sí entonces pues dije bueno pero estamos lo que hay que ofrecer lo mejor que podamos dentro de esto entonces me empezaron allá con ciertas figuras sí muy famosas he tenido al lado de Sara Montiela bueno cosas gente así muy respetable pero yo creo que no entraba dentro de mi programa yo prefería tener pues a un Gustavo Bueno por ejemplo y eso no fue gratificante sí fue muy gratificante digamos a escala de que la gente te conozca eso no cabe duda y vas a por cualquier lado de no sé como la gente tiene tanto tiempo para ver televisión porque ves no solo un programa sino todos porque enseguida entras coges un taxi yo lo vi por la noche y dices bueno ¿qué pasa? vas a un restaurante es un electrodoméstico fantástico es increíble ahora también ocurre una cosa que tiene una cosa buena que es que así como hoy estás en pantalla al día siguiente dejas de estar y ya tú pasas al anonimato que yo creo que es bueno para aquellos que se creen que eso es eterno cambio la radio tiene otra dimensión el contacto que yo he mantenido y mantienen todavía muchos miles de oyentes que hemos llegado a tener casi 300 y pico mil oyentes más que los programas deportivos y ¿sabes por qué? porque todo estaba en tus manos con que se les contara una buena obra literaria bien adaptada y encima se les ofrecía la vida la obra la época del autor que es un conocimiento entonces esto ha creado que yo alguna vez tengo cartas que tengo que confesar lo me ha hecho llorar porque de gente que te dice bueno y ahora si usted se va ¿qué hago yo? y contando sus problemas personales etcétera etcétera y bueno es que este hombre o esta mujer está confiando en mí como una cosa increíble y eso en la radio sí en televisión siempre he recibido cartas pero muy distintas muy de televisión muy de pantalla yo dipe esta televisión como todo el mundo como antes decías la gente tiene mucho tiempo ¿tú tienes tiempo para la televisión o prefieres dedicar esas horas a otras cosas? no, no yo sigo viendo televisión porque indudablemente vamos a ver yo la gente que dice es que esto no bueno hay que ver lo que hay que ver no vamos a acabar diciendo todos lo clásico eso de yo veo la dos yo veo la dos y luego no la ve nadie yo los reportajes los animalitos etcétera no, no no a mí me siguen interesando cosas sobre todo hechas en España como son en estos momentos me parece que está muy bien hecha la serie Isabel indudablemente tiene sus licencias históricas como todas las cosas en la vida porque hay que plantearse una situación el cine y la televisión tienen que tener unos atractivos entonces bueno no pasa nada hombre lo raro es que saliera con un reloj puesto eso sí pero lo otro bueno que si firma yo la reina o puso Isabel se equivocaron con los tiempos tampoco es tan importante pero son series que están muy cuidadas muy bien hechas y ya no digo una de Alton Javier o de estas que son una auténtica maravilla porque yo creo que las series inglesas son francamente es raro decir que haya alguna mala vamos tu pasión también como decíamos antes la interpretación hay una cierta no sé si vocación frustrada o vocación realizada al fin y al cabo como actor pero por ejemplo tú entrevistaste a Alejandro Casón en el año 63-64 lo que podría ser todo en la revolución ¿verdad? hombre en aquella época sobre todo como que venía de donde venía entonces se portó muy bien quizá vio en mí a un admirador que le gustaba mucho su obra que yo tenía que leer como estaba prohibida casi a oscura debajo de la sábada con una linterna como se solía decir porque él era de quien era su pensamiento político por las obras ¿no? pero sí me interesaba un de ese realismo mágico ese juego entre la realidad y la fantasía y la fantasía de Casona y bueno yo me permitió hacer creo que una buena biografía que lo único que lamenté es que él cuando yo le llevaba los digamos ya los ejemplares a Madrid pues cuando llegué a la estación me dijeron que había fallecido bueno ¿decía vocación frustrada del actor o no? no no tanto pero sí me gusta jugar a ello cuando me lo piden luego entonces pues y me lo paso bien pero sobre todo ya te digo porque creo que el mundo del actor sobre todo cuando subes al escenario eso es fundamental sobre todo el escenario lo hemos comprobado grabando programas de radio donde con Corbato como estamos ahora acaba la gente viéndote hecho la criatura de la franquistén porque el sonido todo lo transforma en la palabra bueno pues ese contacto que de repente yo he notado que los actores ya os entiendo ahora porque el teatro es lo fundamental porque recibes el calor por frío pero es inmediato y único entonces cuando estás arriba es que te llega algo no sé y eso te va a seguir creciendo las veces se crecen en su interpretación y eso es maravilloso y por qué vas a renunciar a pasar unos momentos tan bonitos en la vida efectivamente donde escribes en tu casa en tu apartamento en tu estudio interpretabas también estas estas narraciones las interpretabas de una manera tan realista que algunos vecinos se sorprendían me han contado no eso es leyenda urbana pero si interpretas no escribes con tu máquina de escribir eso sí los vecinos han dicho ya está Plans escribiendo porque se oye ta 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 claro con la ordenadora no se oye nada pero no normalmente me gusta digamos improvisar en las en las actuaciones y y hombre alguna vez sí he ensayado pero no tanto como se puede suponer si he metido mucho más ruido a los vecinos y sigo metiendo con la máquina de escribir el Olivetti Lettera 32 es tu instrumento de escritura de siempre cuando fumaba ha fumado conmigo ha tosido conmigo me he pringado las manos y después tiene esa cosa maravillosa de tener ruido una cosa viva y eres disciplinado en el oficio de escribir es decir te marcas un horario o escribes cuando hay que escribir o no no cada día soy más desastre en eso yo ahora creo que sí hay un momento determinado que te lo tienes que poner e imponer en la vida porque tienes un digamos es tu forma de vivir de subsistir tú y toda tu familia que los míos no son pocos entonces pues ¿qué te ocurre? tienes que marcarte y eso es lo bueno o lo malo porque en la vida cuando tienes que ir a una empresa a trabajar un horario vale pero en esto que tienes que poner tú es duro porque tú mismo eres tu director y todo todo y yo sí sigo en una época que fui muy disciplinado claro como todos y ahora me lo tomo un poco más con más libertad y con más derecho a espaciarme los trabajos porque llega un momento en que dices bueno tampoco pasa nada yo ya hice mucho ya dejó mucho yo ya cumplí en la vida ya tuve niños plantear árboles escribí libros etcétera bueno pues ahora me gusta también ver el paisaje y quedarme un poco no de digamos de pensador de viendo el paisaje solo sino porque el paisaje que tiene que enriquecer por dentro y un creador sea cual sea un escritor un pintor necesita su tiempo aislarse o todo lo contrario estar en contacto con lo que pasa con las gentes no no yo creo que es fundamental estar en contacto con la gente porque ante todo eres persona y no somos Robinson Crusoe ahora yo disfruto tanto de una cosa como de otra a mi me gusta mucho yo me hago unos 15 kilómetros al día caminando caminando dándome grandes paseos en Gijón sigo haciendo publicidad en Gijón es una ciudad que es maravillosa para pasear puesto que pocas puestas tiene entonces pues por un lado vas pensando vas disfrutando de la maravilla de un yo que sé de las gaviotas mismas en la playa que uno de los días está la maría alta otra baja es que todos los días es cambiante todos los paisajes y me gusta mucho subir a la providencia al cabo de San Lorenzo ahí cerca de la isla de la tortuga donde en mi novela el gran ritual he colocado el cuélebre que está está allí protegiendo algo muy muy importante y me pongo a leer entonces ahí hoy es el mar las gaviotas eso serena muchísimo te inspira salvo cuando alguna vez te llega alguien con una furgoneta o un coche al lado y te pone pues no se llama no lo escobarco mi carro que entonces está jorobando el paisaje pero bueno también eso pertenece a nuestra forma de vivir y disfruto eso y disfruto lo otro con los amigos me encanta charlar y disfrutar de las buenas compañías y bueno sobre todo tener el contacto con la gente que es fundamental ya te digo no solo para el escritor ni para el creador porque no solo por crear sino para vivir como persona y estás al corriente de todo lo que pasa de hecho en esta misma televisión has sido opinador has hablado de actualidad algo que en el fondo si te atraía pero te daba cierto pudor por decirlo así porque tienes que saber de todo sí yo siempre hombre hay veces que los hay muy osados parecen digamos se les pasa calpe y más y claro yo siempre he dicho de algunas cosas si algo pero yo a mí me me preguntas ahora sobre ciertos termos pues no sé de termodinámica por ejemplo te había dicho perdona pero opinarías no no me callan es lo que hay que hacer en la vida cuando no sabes una cosa eso sí es importante que otro que sepa que lo diga y tú escuches y aprendas la cultura en general tú crees que debe subvencionarse la cultura en general yo creo que lo que debe buscarse para empezar es su propia vida que también es muy importante porque es una aventura pero no cabe duda de que la sociedad de que la sociedad tiene cierta obligación de aquellas partes que son digamos que cubiertos otros problemas yo primero doy antes de y hablo aunque sea un libro mío antes de que se publique un libro mío subvencionado por ejemplo creo que debe estar todo el mundo con su pan y su y su desayunito bien puesto en casa es lo primero no lo decía por la literatura por los escritores más bien por el cine que es un asunto que está a actualidad sobre todo estos días se habla sobre ese tema y tú además has tenido mucho contacto con el cine sobre todo en la organización también has participado muy activamente en la organización del Festival de Cine de Gijón por ejemplo el cine es algo que no debería estar sometido al mercado debería ser algo bueno como sucede en Francia por ejemplo cuya protección es máxima para el cine sí bueno eso indudablemente es muy bueno porque te da una tranquilidad el guionista el realizador el actor para poder hacer unas obras que de otra forma se pierde mucho el tiempo en buscar las cosas a mí mira siempre me arraigió me arraigió perdona los propios americanos que ya sabes que siempre podrán hacer buen cine o mal cine según tus gustos pero siempre técnicamente está bien hecho que el autor de un guión de una película tan corriente como Terremoto pues que iba a hacer Mario Pucho pero después no la quiso hacer y le hice el otro que no me acuerdo ahora pues a este otro lo ofrecieron durante el tiempo que él escribía que no se preocupara ni del colegio de los niños ni de la luz ni de la factura ni de la factura ni nada donde quería vivir en qué parte de Estados Unidos y ahí lo llevaron con toda su familia y esto la productora estuvo pagando todo su cosido le estuvo escribiendo tranquilo y relajadamente porque tenía su cerebro puesto en lo que tenía que tenerlo bueno pues esto que en el fondo no deja de ser el espíritu de una subvención en el sentido de que si te facilitan al creador las cosas pero siempre y cuando yo siempre digo que también no nos pasemos exigiendo porque ya algunas veces yo creo que se han llegado unos estamentos de decir bueno hombre chico pero también búscate un poco un poquitín tú también la vida no lo quieras todo tan regalado de decir bueno si usted me la paga una película si usted me la paga escribo y si no no escribo no hombre por lo menos escribe escribe el guión y después vamos a buscarnos toda la vida a ver si el guión es bueno o no pero es muy importante y además la sociedad debe colaborar con la cultura porque si no vamos es como lo de la enseñanza la enseñanza y la cultura son fundamentales un pueblo va hacia adelante por medio de la educación por medio de la cultura y por medio de una buena salud si no hay estas cosas pues ese pueblo no progresa adecuadamente como dicen ahora ¿cómo recuerdas tu etapa en el festival de cine de Gijón? bien muy bien muy interesante muy bonita yo supongo que se tuvo algún acierto y fue una época donde bueno se procuraba ya sabes que todo depende mucho de la época en que estás y en aquella época pues interesaba mucho que vinieran figuras en el mundo del glamour Jacqueline Bisset Jacqueline Bisset el capitán Furilo famoso por aquí de serie de televisión pasaron todos Almodóvar Juan Echanove Tony Franciosa pero y bueno no se pudo tener más porque también costaba un dinero pero bueno Jack Palance por ejemplo para mí que era un era una persona que en su día me aterró y me lo hizo pasar muy bien con raíces profundas ahí todo vestido negro de malo disparando y todo eso o pánico en las calles como perverso pues lo tuve al lado casi me estruja en la butaca porque era tan grande pero yo estaba al lado de él pero bueno por eso yo creo que se trajeron buenas películas buena gente y si cumplió una etapa y otra etapa a lo mejor pues no exigen o no se piensa tanto en esas pues todo se está bien cada cosa tiene su momento y cómo ha evolucionado el festival en estos años en los últimos ha estado ciertamente convulsionado no sé si está superada esa etapa porque además tú has tenido relación con el anterior director del festival y con el actual y buena con ambos hombre yo creo que sí bueno cómo ha evolucionado el festival en estos últimos años yo creo que siempre se ha ido hacia el cine ese que un poco al cine independiente el cine que motiva a una juventud en un momento determinado al principio eran cuando las primeras etapas del festival eran los niños la infancia pero bueno ahora ya se siguió haciendo como la propia sociedad otro tipo de cine y yo creo que se ha llevado bien yo cuando algunas veces vienen estos motivos de discusión yo creo que no yo creo que al hablar de etapas para mí es muy molesto y de épocas yo considero que ha sido un eslabón tras otro eslabón yo siempre digo mira Severo Ochoa fue el premio Nobel descubrió el ADN pero es que antes otros trabajaron sobre ello y una vez descubierto lo de Severo Ochoa otros trabajan solo que él descubrió y todo esto sigue así y no se ha ido hacia abajo o se ha ido hacia arriba y yo creo que el festival de cine ha tenido esa progresión de ir al tiempo de la sociedad en que se vive claro porque ahora es muy distinto como estábamos antes al principio mis nietos no son no tienen la misma mentalidad que yo a mi edad esto ya nacen con el euro en la cabeza ya se llaman con todas las maquinitas y cuando tienes algún problema yo llamo a mis nietos y digo oye por favor me enchufas y digo hombre abuelo por Dios pas, 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 pas y lo hacen porque está dentro de su cultura yo tengo que aprenderlo pero ellos no hacen así y todo gira de la misma manera no entenderían el mundo de otro modo claro y entonces el festival pues está en una progresión como la propia sociedad y vas al cine a las salas o te has hecho más cómodo y ya disfrutas más de cine en tu casa en el sillón en el sofá no me he vuelto más cómodo eso no hay que dudar pero también hay una razón especial el cine antes era un mundo donde tenías el clásico documental antes ya no hablo del nodo en su día venía aquel descansito maravilloso para tomarte un cafetito por medio visite nuestro ambigú el ambigú sí, sí sobre todo la sesión Bermud y después tenías esa cosa que a lo mejor te caía en suerte que te dían dibujos animados de todo y hierro y después venía la película y yo siempre aquello era un mundo fabuloso entrabas en la pantalla y de repente todo aquello metro golima y era una maravilla los cines todo el ambiente es que ahora no es el mismo ambiente pasas por entre no sé entre palomitas entre olor a pizza a hamburguesas a no sé cuánto y cuando llegas a la película ya se te han caído los rulos como dicen las mujeres no es lo mismo pero las salas siguen siendo bien y ojalá se volviera a ir al cine como se iba antes era todo un atractivo además una ceremonia claro giraba todo y al cine pues era bueno una cosa se compraban las entradas por la mañana para ir a la sesión de la tarde por ejemplo no se veían las carteleras aquí hasta tal punto que fuera de tú había sitios que decían que estaban lejos como los campos elicios en Gijón estaba a nada pero había una taquilla en la que hay corrida para que no fueras hasta los campos para poder comparar ahí la sentrada de los campos elicios que es un cine maravilloso tipo circo y todo eso pues bueno yo es un ambiente que indudablemente dices no es nostalgia pues no porque no se debe tener esta nostalgia del pasado hay que siempre mirar hacia el futuro que es lo que nos queda no nos podemos estancar dice no es bueno recordar lo bueno aprender de lo bueno y de lo malo pero nuestra mirada tiene que estar en lo que viene en lo que vamos a hacer y yo confío que el cine o las formas de presentar el cine llegue un momento que también tengan estos atractivos lo que pasa que finalmente también si en casa te ponen ya unos buenos pantallones a precio bastante económico empiezan las tres dimensiones y etcétera etcétera y no nos olvidemos vivimos en ciudades prácticamente tranquilas ahora tú vives en Nueva York en Dallas en sitios de esos que para moverte ir a un cine que no sale de tu casa de tu barrio al lado las cosas se ponen mucho más difíciles bueno y en qué aventuras como decíamos al principio literarias culturales en qué estás en este momento en esto creo que una aventura muy importante que es la de presidente de Foro Jovianos de Principado de Asturias que bueno es apoyar y trabajar en la época que me corresponda a favor del conocimiento de la vida obra y seguir el ejemplo de Jovianos en eso estoy hasta que cumpla mi tiempo más o menos o hasta que quieran los demás patronos haciendo cosas que vayan no sólo en beneficio de lo que estoy diciendo el conocimiento de Jovianos que es muy importante que se conozca porque hizo mucho y bueno y además muy actual sino también que siguiendo su estela estamos potenciando lo que él potenciaba en su siglo que era la cultura y por lo tanto nosotros ya estamos entrando en sitios como el arte el propio Festival Internacional del Cine vamos a dar ahora el premio Jovianos a la película que elija el público como la mejor y ya en fin cosas de estas o llevamos la voz de Jovianos vamos a empezar a llevarla por toda Asturias empezando por Belmonte Miranda una selección de textos comprensibles para todos atractivos para todos no se trata de leer a la gente de repente el informe sobre la ley agraria que no es sino pero aquello que interesa y tal sí es importante en esa aventura estamos que también es apasionante y escribiendo imagino sí escribiendo sí sí y tengo una bueno ya saldrá pero vale más no contar los argumentos porque yo me pasa que alguna vez si cuento la historia ya la conté entonces me ha pasado que no me había vuelto a ella bueno pues ha sido muy gratificante todos estos minutos y tendríamos para muchos minutos más de charla con José Plans yo te agradezco mucho que te hayas prestado esta conversación tranquila reposada y espero que agradable también para ti por supuesto y muchas gracias por invitarme y te pediré una cosa no estaba previsto pero te lo pediré aparte de algún otro relato para terminar el programa y yo me quedo con los espectadores y contigo y me cuentas en un minuto y medio alguna otra historia para acabar este programa a tu cámara como siempre sí recuerdo por ejemplo una noche había frío era una noche tormenta la lluvia repiqueteaba en los cristales y algo me despertó a mí que era niño salí de la habitación y en el despacho de mi padre que tenía unos cristales biselados había una luz que se movía y es curioso porque el miedo te lleva hacia ello te atrae porque quieres descubrir quieres quitarte la preocupación de qué es aquello abrí la puerta y bueno había una vela que no hablé en esa vela después era en aquella época en que para las casitas se llevaban vírgenes que se ponían para que se dieran a las iglesias unas moneditas y una vela dejaban durante dos o tres días bien podía haber sido eso pero no fue eso de repente yo empecé a decir papá papá porque era el despacho de mi padre no había respuesta hasta que vi una forma extraña una silueta donde tenía que estar el sentado en su mesa al despacho y hoy no soy tu padre me quedé papá por favor ¿dónde estás? yo soy el miedo el miedo que tú estás fabricando el miedo que estás creando yo soy tu propio miedo pues pura improvisación como hemos hecho durante todo este programa así que muchísimas gracias otra vez Juan José y a ustedes hasta el próximo programa volveremos a encontrarnos en el mismo lugar y a la misma hora muy buenas noches y a los y a los chinesis Gracias por ver el video.